Y en el mundo del espectáculo, hace 75 años se convirtió en un ícono cultural. Se trata de Superman, el superhéroe del cómic, que este día jueves vuelve a los cines con una producción que costó, escuche bien, más de 200 millones de dólares. El Hombre de Acero, una de las cintas más esperadas para este 2013. La nota es de Esteban Roa. Era 1938 y este superhéroe aparecía por primera vez en las páginas del cómic. El Hombre de Acero, más conocido como Superman. El personaje que de las hojas saltó a la televisión y de ahí al cine. 75 años que ahora volverá con una megaproducción. El héroe que por casi 10 años fue interpretado en el cine por Christopher Reeve y que se estrenará este jueves en nuestro país. El Superman de Christopher Reeve fue el más icónico en términos de un actor desconocido de cual casi no podemos quitarnos su imagen del personaje. Al ver estas imágenes parecen casi ridículos los efectos especiales que se ocuparon en la primera película de Superman. Ahora la historia llega de la mano de Zack Snyder, el mismo director de Watchmen y 300, con un presupuesto que supera los 200 millones de dólares. Es solo recientemente que las cosas han empezado a realmente cambiar y mucha gente, después de los comerciales han salido, la gente viene a mí y dice hola, ¿puedo grabar una foto y cosas? Pero luego, se siente muy especial cuando me dijeron esa noticia, pero muy surreal. No fue realmente creyente. Yo estaba pensando, ok, solo me dije que soy Superman. No hace mucho sentido. No puedes comprobar eso. Henry Kelvin es el nuevo hombre de acero, una película que muestra el comienzo de Superman desde que es enviado de Krypton a la Tierra, su infancia y cómo comienza a descubrir estos poderes que van más allá de su imaginación. Una película que en Hollywood guarda más que su propia historia, la supuesta maldición de Superman, que dice amenazar a todo aquel que se acerca al personaje, uno de los casos más emblemáticos, el de Christopher Reeve, que en 1995 terminó parapléjico tras caer de un caballo. A hablar de una maldición es a hablar de supersticiones y por lo tanto las supersticiones siempre van a encontrar su camino para que la gente la pueda creer en ella, digamos. Amy Adams, Russell Crowe, Kevin Costner también forman parte de esta película que traerá de vuelta a la actualidad este ícono de la cultura popular. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que?